Mi nombre es Fernando de Marco, yo soy consultor en sistemas de potencia y estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Rosario Argentina. Voy a presentar este artículo sobre el ajuste de estabilizador del sistema de potencia para amortiguar modos electromecánicos en plantas de generación multimáquina. Este artículo lo preparamos junto con Nelson Martins de la Academia Nacional de Ingeniería de Brasil y Pablo Rulo del Instituto CIFASIS de CONICET UNR Argentina. Bueno, vamos a hacer una introducción, después vamos a presentar brevemente algunos métodos y herramientas utilizados a lo largo del artículo para después saltar directamente a dos casos de estudio. Uno es sobre el sistema sintético que vamos a describir dentro de poquito y el otro es un sistema más detallado de una planta multimáquina. Vamos a utilizar los resultados de estos dos sistemas para trazar las conclusiones. Bueno, básicamente una planta de generación multimáquina tiene modos de oscilación electromecánicos que se pueden separar o clasificar en externos e internos. Los internos son los conocidos modos intraplante en los que unas máquinas oscilan contra otras dentro de la misma planta. Y por el otro lado tenemos los modos externos que son el modo local o el modo agregado en el que todas las máquinas oscilan coherentemente contra el resto del sistema. Entonces una planta con N unidades en paralelo tiene un modo electromecánico agregado y N-1 en modos intraplanta. Típicamente se utilizan estabilizadores de sistema de potencia para asegurar el adecuado amortiguamiento de estos modos de oscilación porque es una solución robusta y económicamente viable. Y que resulta cada vez más efectiva a medida que se utilizan reguladores de tensión rápidos en las máquinas de generación sincrónica. Bueno, vamos a pasar a presentar rápidamente el sistema sintético, que es un sistema que con mis coautores venimos trabajando desde hace algunos años ya. Básicamente es un sistema en el que nuestra máquina bajo estudio se conecta a una barra de potencia infinita a través de una reactancia variable. Entonces el sistema en realidad consiste de una familia de escenarios en el que uno va variando la reactancia de vinculación entre el generador y la barra infinita para variar la frecuencia electromecánica de oscilación. De modo que a medida que aumenta la reactancia serie va a disminuir la frecuencia de oscilación. Para que se mantengan inalteradas las condiciones terminales de operación del generador en todos estos escenarios, se introduce una carga variable en los terminales del generador que también va a ir variando para acompañar los cambios en la transferencia de potencia a través de la reactancia serie a medida que se van introduciendo las oscilaciones, las modificaciones. Por otro lado tenemos un modelo de una central multimáquina. Este modelo detallado representa explícitamente cada una de las unidades de generación. Contiene también el modelo de los transformadores de bloque representado a través de esta reactancia serie y una reactancia equivalente que conecta la barra de alta tensión de la central con una barra de potencia infinita. Entonces aquí uno de los conceptos que utilizamos para tratar de trazar un paralelo entre los escenarios del sistema sintético y los correspondientes a este modelo detallado de la planta multimáquina es que para reproducir los modos intraplanta no nos interesa demasiado lo que pasa en la red externa porque el nodo de oscilación que es el punto de la red en el cual las oscilaciones no son observables se encuentra aquí en el lado de alta tensión de los transformadores de bloque de las centrales. Entonces en ese caso para reproducir las oscilaciones intraplanta en el sistema de máquina versus barra infinita tenemos que setear la reactancia serie igual al valor de la reactancia del transformador de bloque. Por otro lado, para reproducir las oscilaciones correspondientes al modo agregado tenemos que setear la reactancia serie de nuestro sistema sintético a un valor que corresponde a la suma de la reactancia serie del transformador de bloque más n veces la reactancia equivalente de la red externa. El método que utilizamos para hacer el ajuste de los estabilizadores se llama el método del Nyquist amortiguado o Dam Nyquist Plot entonces vamos a utilizarlo para estabilizar nuestra planta que es la función de transferencia entre la referencia de tensión del regulador de velocidad y la velocidad rotórica del generador que es la función que va a pasar a realimentar el estabilizador que típicamente tiene una función de transferencia como esta que se muestra en la ecuación 1 es la función H que consta básicamente de una ganancia un bloque de washout que es esta función WDS y luego una serie de bloques de compensación de fase vamos a definir el Dam Nyquist Plot como el gráfico en el plano complejo que resulta de evaluar nuestra planta a lo largo de una línea de amortiguamiento relativo constante entonces el Dam Nyquist Plot del sistema sin compensar o sin PCS es directamente el gráfico de GDS o nuestra planta evaluado en esa línea de amortiguamiento constante y el Dam Nyquist Plot del sistema compensado o con PCS es el gráfico polar de la planta en serie con nuestro controlador que es esta función de transferencia HDS entonces lo que tiene interesante este método de Dam Nyquist es que permite ubicar un modo poco amortiguado que en este caso va a ser un modo electromecánico en un lugar específico del plano complejo que seguramente tendrá un amortiguamiento mayor o digamos por encima de lo que requiera el código de red o la norma técnica ¿verdad? entonces un método de Pollocation que permite ubicar exactamente el polo en el punto del plano complejo que elija el ingeniero que está diseñando el PCS entonces básicamente la idea es que bueno, si nosotros vemos cuál es la función de transferencia al lazo cerrado de nuestra planta vemos que el denominador es 1 más FDS donde en el slide anterior veíamos que FDS es G por H ok, entonces la idea es que tenemos que imponer que FDS evaluado en esa posición de nuestro polo compensado sea igual a menos 1 entonces de esa forma estamos asegurando de que ese polo compensado que es Lambda C va a ser un polo de la función de transferencia lazo cerrado o sea del sistema con PCS para eso vamos a separar el método de ajuste de la estabilización en dos partes una es la compensación de fase en la cual la fase de estos bloques de adelanto atraso de fase de la función C se eligen de modo de compensar este ángulo que es 180 grados menos la planta evaluada en el polo compensado en este caso estamos ya incluyendo la función de bloque washout dentro de la planta para simplificar un poco el ejercicio el segundo paso consiste en elegir la ganancia KS del estabilizador siguiendo esta fórmula de modo de que la planta multiplicada por WC evaluada en el polo compensado del sistema compensado vaya a parar al punto menos 1 más J0 del plano complejo ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos gráficos bueno nuestro primer caso de estudio tiene que ver con el sistema sintético en el cual estamos analizando un generador de 520 MVA despachado a 0.9 por unidad de potencia activa y factor de potencia 0.9 en adelanto el sistema sintético consta de 10 escenarios en los cuales la rectancia serie se varía entre 0.1 y 25 por unidad en la base de la máquina entonces el objetivo de este ejercicio es amortiguar el polo menos amortiguado del sistema sintético de modo de que alcance un amortiguamiento exactamente del 15% entonces vamos a mantener exactamente la misma frecuencia de ese polo que en este caso corresponde al escenario 3 que tiene una rectancia serie de 0.34 por unidad vamos a mantener la frecuencia y aumentar su amortiguamiento de menos 1.4% a 15% ahora vamos a ver en el siguiente slide que si uno elige la constante de tiempo del bloque washout en 10 segundos la compensación de fase de la función transferencia CDS total tiene que ser de 62.4 grados a la frecuencia del polo del sistema compensado ok, entonces ahora vamos a pasar a analizar dos alternativas diferentes para elegir esta compensación de fase la primera de las cuales consiste en elegir o ajustar estos bloques de adelanto de fase de la función C de modo que la fase máxima sea entregada exactamente en la frecuencia del polo ok, entonces en este gráfico tenemos los dos gráficos los dos, sí, Dumb Nyquist Plots en el primero tenemos acá el Dumb Nyquist Plot del sistema sin compensar donde con un puntito rojo estamos marcando la función de transferencia de nuestra planta evaluada en el polo a compensar entonces en el primer paso donde estamos ajustando la compensación de fase tenemos que aumentar la fase de la función de transferencia CDS de modo que este puntito rojo se desplace y venga a parar acá en algún lado en el eje real negativo entonces ajustamos esta función de transferencia C de modo de que eso ocurra y viene a parar aquí desde este punto a aproximadamente menos 0.5 en realidad bueno, es exactamente menos 0.485 entonces de acuerdo a las fórmulas que teníamos más arriba la ganancia necesaria para ubicar exactamente este polo en el lugar elegido en el plano complejo es la inversa de este valor cambiada de signos la ganancia de este primer ajuste de PCS sería 2.06 por unidad vamos a ver que pasa ahora con el sistema compensado a la izquierda tenemos el Dumb Night Quiz Plot del sistema primero con la compensación de fase elegida donde vemos que hay el puntito azul que tiene compensación de fase adecuada pero una ganancia unitaria viene a parar aquí al eje real negativo y por otro lado tenemos el Dumb Night Quiz Plot del sistema con PCS y con la ganancia adecuada entonces ahí vemos que la función de transferencia de la planta multiplicada por la función de transferencia del estabilizador evaluada en el polo de sistema compensado viene a parar exactamente al punto menos 1 más J0 del plano complejo en este gráfico del Dumb Night Quiz Plot del sistema compensado podemos sacar alguna información respecto a los puntos de cruce del Dumb Night Quiz Plot respecto al eje horizontal que van a definir este rango de ganancias dentro del cual se tiene que encontrar la ganancia del PCS porque lo que vemos es que típicamente a medida que uno aumenta la ganancia del estabilizador aumenta el amortiguamiento del modo electromecánico pero disminuye el amortiguamiento de otro modo que es el modo de excitación como se ve en esta figura aquí a la derecha donde estamos graficando el root locus de nuestro sistema con PCS entonces vemos que aquí para nuestro modo electromecánico cuando elegimos una ganancia exactamente de 2,06 el polo del sistema compensado mantiene la frecuencia del polo del sistema sin compensar pero tiene un amortiguamiento exactamente del 15% bueno repetimos el ejercicio nada más que en este caso estamos eligiendo unos bloques de adelanto de fase del PCS de modo que la fase máxima de estos bloques no se ubique en la frecuencia del polo sino que se ubique a una frecuencia por encima del rango típico de frecuencia electromecánica en este caso de 4 Hz entonces acá ya podemos ver en el gráfico de la derecha que es lo que pasa con el root locus de los distintos escenarios correspondientes al sistema sintético en este caso nosotros estamos diseñando el PCS para ajustar para amortiguar el modo correspondiente al escenario número 3 entonces vemos que con este PCS que acabamos de diseñar conseguimos ubicar este modo número 3 exactamente con un amortiguamiento de 15% los modos de mayor frecuencia tienen un amortiguamiento todavía mayor y los de menor frecuencia todavía no consiguen ese amortiguamiento porque bueno en realidad en un sistema multimáquina van a requerir la contribución de otros estabilizadores acá vemos en el gráfico de la izquierda los diagramas de Bode de las dos opciones de ajuste de estabilizadores entonces nos podemos concentrar aquí en el gráfico de abajo que es el diagrama de Bode de fase de las dos funciones de transferencia entonces vemos que aquí el segundo ajuste tiene una fase máxima por encima de la frecuencia típica de los modos electromecánicos lo que también bueno y resulta en una ganancia parecida a esta frecuencia está bien sin embargo el primer ajuste tiene la fase máxima en la frecuencia exacta del polo que queremos amortiguar en el gráfico de la derecha estamos comparando los root locus que resultan del sistema sintético con los dos ajustes del estabilizador vemos en corolla sur que todos los polos del sistema se mueven hacia la izquierda en el plano complejo aumentando su amortiguamiento a medida que aumenta la ganancia del PCS sin embargo para el primer ajuste algunos polos ya sea correspondiente a los modos de excitatriz o a los modos electromecánicos de alta frecuencia se empiezan a mover hacia la derecha en el plano complejo volviéndose inestables en algún punto entonces de este gráfico podemos concluir que el segundo ajuste en el que se elige una frecuencia máxima en 4 Hz obtenemos un mejor desempeño del sistema compensado bueno en este slide queremos simplemente enfatizar el hecho de que el Dam Nyquist Plot nos permite determinar ese rango de ganancias dentro del cual se tiene que encontrar la ganancia del PCS de modo que tanto el modo electromecánico como el modo de excitatriz tengan un amortiguamiento por encima del amortiguamiento objetivo de nuestro ajuste y vemos que el segundo ajuste el del caso B tiene un rango más amplio de ganancia lo cual nos da más flexibilidad bueno vamos a explicar rápidamente el caso estudio de sistema Fernando hola me puedes escuchar te escucho hola hace un rato me falló el micrófono y no te pude presentar pero bueno te saludo ahora no solo mencionarte que hay poco más de un minuto en realidad alrededor de un minuto para así damos un poquito de tiempo para preguntas dale si no hay problema gracias bueno comparamos los resultados del sistema sintético contra los del modelo de una planta multimáquina detallado entonces pasando rápidamente a los resultados vemos que los polos del sistema sintético se encuentran muy cercanos a los del modelo detallado de la planta multimáquina lo cual enfatiza la utilidad de utilizar el sistema sintético para hacer el ajuste de los estabilizadores bueno en el paper mostramos la sensibilidad los requerimientos de ajuste de PCS para distintos valores de una carga local que pusimos en el lado de alta tensión de los transformadores de bloque y vemos que hay que variar muchísimo el valor de ese consumo local de potencia para mover relativamente poco el amortiguamiento de los polos bueno para concluir podemos decir que logramos validar los resultados del sistema sintético contra los del modelo detallado de la planta multimáquina para mitigar ese efecto negativo que tiene el PCS cuando se elige la fase máxima en la frecuencia del polo podemos cambiar el ajuste y utilizar el criterio tal que la frecuencia máxima se encuentre en un valor más alto por ejemplo en 4 Hz y por último enfatizar que el Dumb Nyquist Plot nos permite determinar este rango de ganancias del PCS directamente a partir de las frecuencias en las que se cruza el eje real negativo bueno eso es todo si tiene alguna pregunta estoy abierto bueno muchas gracias Fernando